Dios le bendiga, pueblo de Dios, y Dios le bendiga otra vez más. Quien le habla a usted es su hermano evangelista Willy Pavel, desde acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estamos aquí para presentarle este video del pastor Juan Carlos Harrigan, cuando él estaba adolescente, predicando en campaña callejera, acá en República Dominicana, en la provincia de San Pedro de Macorí. Pero antes de eso, hermano, yo quiero que usted se dé cita por nuestro canal de YouTube, que se llama Evangelista Willy Pavel. Suscríbase allí y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Míreme, usted puede entrar a este canal, entre, tiene una foto azul. Señor, este canal lo hemos abierto exclusivamente con el objetivo de subir actividades cristianas. Entre, entre, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Es un canal que está haciendo de gran bendición, hermano. Gloria al Señor, es un canal que está haciendo de gran bendición. Entre a este canal para que usted vea que usted va a salir edificado. Allá hay video de liberación en Colombia, video de liberación acá en República Dominicana, mensaje en El Salvador, mensaje en Colombia, mensaje en República Dominicana. Hasta de Haití hay video allí, hermano. Hemos abierto ese canal exclusivamente con el objetivo de subir actividades cristianas. Entre allá, comparta los videos, lo puede descargar, haga lo que usted quiera, pero vaya aquí al canal para que usted sea edificado. Hermanos queridos, este video del pastor Juan Carlos Harrigan es del año 1999. Cuando él estuvo empezando en los caminos del Señor. Gloria al Señor. Quiero decirle que en este video hay más predicadores. Está el pastor Tony, que hace una semana falleció. Y Tony, quiero decirle que es cuñado de él, es hermano de la esposa del pastor Juan Carlos Harrigan. Y estuvieron dando esta campaña. En este video, quien predicó fue Tony. Pero Juan Carlos Harrigan también terminó orando y ministrando en estas actividades. Tony es más mayor que él de edad, pero muchísimos años le lleva. Porque en este video podemos ver que Juan Carlos está un adolescente y ya Tony es un hombre, hermano. O sea que son muchos los años que Tony le lleva a Juan Carlos Harrigan. Vamos a ponerle el video para que usted vea lo que aconteció en este video. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Le damos la bienvenida a cada hermano que ha venido. Y a cada hermoso amigo que está aquí en el mundo nuestro. A cada pastor, a cada predicador, a todas las personas que están aquí le damos la bienvenida a menos al diablo. Él está por ahí, pero no le damos la bienvenida. Dios, ese es el pastor Juan Carlos Harrigan cuando está jovencito. Allí está un adolescente. Estas actividades, hermano, la dieron. Es una actividad que se dio en el barrio. En la escuela, en la vieja escuelita, aquí en San Pedro, República Dominicana. Pero verdaderamente vimos un respaldo de Dios porque podemos ver dos calles llenas de personas en aquel lugar, hermano. A su nombre, en nombre de Cristo. El Santo Espíritu del Rey está en este lugar. Viva la herencia, que Él está aquí. Él está aquí. El Santo Espíritu del Rey está en este lugar. Mira, hermano, ahí podemos ver cómo las mujeres están cantando, esa jovencita que hoy en día tendrán ya más años de edad. Porque de eso hace 24 años, hace de eso. Eso fue en el 1999. El Santo Espíritu del Rey está en este lugar. El Santo Espíritu del Rey está en este lugar. Hermanos, ¿te vio esa niña que tuvieron ahí, la vestimenta que tenían? Hoy en día ya la sensualidad está metida en los púlpitos, en los altares, en cualquier actividad cristiana, cualquier persona con una ropa sensual, tanto hombres como mujeres. Toman el micrófono, porque ya eso no es nada. Pero la hipocresía de hoy en día es que las personas dicen que ya ellos son libres, que Dios los libertó supuestamente de esas ataduras, de que las personas tienen que verse lindos. No espérase, no confunda. Si las personas tienen que vestir bien para el Señor, pero no sensual. La sensualidad viene del diablo, hermano. ¿Para qué? Para que los jóvenes y las jóvenes pequen. Por eso es que yo siempre recomiendo que los predicadores no pueden ponerse a pantalón aprestado, que se le marque todo. Y las mujeres tampoco pueden ponerse ropa como que si fueran impías Mírenle la vestimenta a estas siervas de Dios Mírenle la vestimenta Pero a mí lo que me da pena y tristeza Que muchas siervas de Dios en ese tiempo Vestían de esa manera Pero ahora dicen que ya Que ya no están bajo ese yugo de clavitud Porque ya son libres ahora, no hermano Eso es lo que le llaman libertinaje Lo que hay hoy en día Hoy en día lo que es libertinaje No santidad Pero se agarran de esto hermano Para pervertir el evangelio Mire hermano, eso es una actividad Que no es dentro del templo Sino una actividad para el pueblo, para la comunidad Y mire como los hombres están vestidos Y mire como las mujeres están vestidas Hoy en día muchos predicadores lo que visten como delincuentes Como tigres Tú agarras a un predicador De estos tiempos modernos Y lo paras del lado de un delincuente Y tú no sabes cuál es un diferencial Cuál es cuál Teo sepulcro tu victoria Solo olvidaré De mi victoria Que en ese momento Que en ese momento Que hizo tu resanar Que la final concreta Los muertos de solitarán Los muertos de solitarán Y de sus pasos conformados Serán Vuelve Oh, vuelve Oh, vuelve Vuelve por tu pueblo Oh, Señor mire hermano como el pueblo la comunidad está allí sentado listo para escuchar la palabra de mire hermano como está eso ahí el verdadero predicador el verdadero siervo de dios debe de interesarle predicarle a los no creyentes hoy en día lo que supuestamente lo que hay apologista teólogo y no hay evangelista hermano los evangelistas han caseado y los pastores que tienen unción ha perdido la visión porque lo que están metido en congreso congreso para aquí hay gente que tú le preguntas con congreso si no te vas a ver decir qué es lo que un congreso porque el diablo le ha retorcido la cabeza a muchos predicadores para qué para que esté perdiendo el tiempo peleando con otro cristiano y el pastor que tiene un poquito de unción la está desperdiciando en los congresos hermano tírese para la calle haga campaña evangelítica predique el evangelio puerta a puerta coge un megáfono coge una bocina predíquele a la gente en la esquina en la calle que ese es el verdadero siervo de dios el que se interesa hermano por predicarle a los no creyentes pero ya eso no se ve se han perdido la campaña se han perdido las campañas hermano la campaña evangelítica se han perdido sabemos que ya y ávila le dio un gran empuje a la campaña evangelítica en en la década de los 80 y 90 hasta caer el 2005 porque de ahí para allá ya él fue menguando porque ya estaba anciano pero necesitamos evangelista necesitamos evangelista hermano gente con la unción del espíritu santo que dios lo use para libertar a los cautivos a los endemoniados a los a los a los afligidos hermano a los hechiceros a los a los agoreros hermano eso no se ve hoy lo que se ve es bulla pantomima y escándalo hermano en estos predicadores de hoy en día yo estoy indignado con eso yo estoy indignado con esos hermanos que la visión se ha perdido el espíritu y la gloria no se ven ahora tanto no dormamos como todos jamás si no veremos si no veremos si se ve el espíritu y la gloria no se ven ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve por tu pueblo, oh Señor! ¡Vuelve! 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 Comienza a tocar ahora, Señor. Comienza a tocar, Espíritu Santo. Mire cómo levanta la mano, con el micrófono en la mano y con esta haciéndose así, para que usted vea, mírelo ahí. Gloria al Señor. La gente lo ve predicando en grande, pero la gente no sabe el proceso de él, hermano. La gente le gusta mucho criticar y meterse en vida ajena. Y está buscándole la farta y los errores a los otros. Y ni siquiera se miran el tronco que ellos tienen en los ojos. Mire, ese que está ahí con el micrófono, le llaman Tony, es el cuñado de él. Ese fue quien predicó en esa campaña. Cuando muchas veces menciona a alguien en estos tiempos que predicaba con él, era él, Tony. Y aún todavía permanecieron juntos en el ministerio. Ese que está ahí falleció hace una semana. Espíritu Santo, ven con poder. Invoco tu nombre, Señor, sobre este hogar. Invoco tu nombre, Señor, sobre este hogar. Oh, Espíritu de Dios, venga ahí, Jesús, hermano, déjala ahí. Mírelo ahí. Venga ahí, Jesús, Espíritu Santo, vengo con tu nombre. Hermano David, por favor. Por favor, invoco a mi joven que acaba de que hará ahí. Oh, Espíritu Santo, manifiesta tu nombre en este noche. Vio, ahí estuvo él orando. Mire quién va ahora a entrar en la palabra. Muy buen mensaje que da. No se vaya, mire esto que dice él. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado una chifra, una pequeña chispita del mover de Dios. Y hemos visto con esto qué lindo es Dios, qué grande es Dios, cómo Dios puede hacer muchas cosas, hermano. Y por los testimonios vemos cómo Dios se está moviendo a través del mundo. Nosotros podemos ver, hermano, allí en Pensacola qué está ocurriendo. En Pensacola, para usted entrar a esa iglesia tiene que ir a las 5 de la mañana. No sé si el hermano Benito John ha ido allá. A las 5 de la mañana para poder, el culto inicia a las 6 de la tarde. Y a las 5 de la mañana ya hay gente ahí en fila, llena. Vio, mire cómo está predicando ahí. Ese le llaman Francisco Hernández Jiménez, el cuñado de Juan Carlos Aria. Cuando él menciona a alguien siempre hay el que lo menciona. Oye, pero estaba jovencito ahí. Ya estaba últimamente un señor ya. Por el mover de Dios, hermano, por lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Es algo increíble, hermanos. Y aquí a veces son las 8 y de iglesia los hermanos no han llegado. Las 8 de la noche. Y allí, a las 5 de la mañana está lleno. Para poder entrar y el curso inicia a las 6 de la tarde. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está moviendo. Dios está moviendo en ese lugar. Hermanos, y hay un mover lindo de Dios en muchas partes. Podemos ver la tierra de Amolonga, allá en Guatemala, donde Dios está haciendo cosas lindas. Podemos ver aquí, en Argentina, hermanos. Donde jóvenes, con 6 meses, están patoreando iglesia con 600 miembros. Y aquí la más grande no llega a 800. 100, 800, 1000, pero tiene 70 años. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, el tema de este mensaje llegó la hora. Hermano, llegó la hora de que la iglesia despierte. Llegó la hora, hermano, de que usted tiene que decir, está bueno ya, Satanás. Llegó la hora, hermano, de que nosotros nos sacudamos. Llegó la hora, hermano, de que nuestros hijos siguen atados por el diablo. Llegó la hora, hermano, de que la iglesia sigue enclenque. Hermano, mire qué mensaje. Dio un mensaje muy bueno ahí el hermano Tony. Dio un mensaje muy bueno. Por lo visto, se le ve que le llevaba muchos años de edad a Juan Carlos Áriga. Porque Juan Carlos Áriga aparece atrás de él. Y puedo ver que Juan Carlos Áriga es un muchachito delante del hermano Tony. Ese hermano que usted había llamado Tony, un hombre de gran... Bueno, falleció hace una semana, más o menos. Gran trayectoria, Bolivia. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé con él en persona, porque yo siempre lo veía en los videos de Juan Carlos Áriga, nunca lo había visto en persona. Una vez yo estando en San Pedro, en una actividad, lo veo que él viene, así de espaldas mías, y miro para atrás y lo veo. Pero digo yo, pero mire, ese no es Tony el que trabaja con Juan Carlos Áriga en Miniteria. Yo me acerco, hablamos. Él me dice, estoy acabando de llegar de Argentina. Tenía tres meses de misión en Argentina. Ese hombre ha estado en Colombia, ha estado en toda la mayoría de estos países, Sur y Centroamérica, predicando el evangelio. Y tan humilde que fue el hermano Tony. ¡Wow! Eso ha sido tremendo, hermano, tremendo. Se le ve entonces que el hermano Tony es de la vieja guardia en el evangelio. Así como lo ve en el hermano. Eso es para que usted vea que de cualquier yaguabieja, dicen acá en República Dominicana, sale tremendo a la crán. Para que usted ve, hermano. Le dejo este video para que usted lo comparta, para que ustedes vean los inicios del pastor Tony. Ahí quien predicó fue Tony, y Juan Carlos Áriga se le dio la oportunidad para que ore, gloria al Señor. Pero vemos que el pastor Juan Carlos Áriga viene batallando desde hace muchos años. Y aún así la gente lo critica, pero la gente no conoce su inicio. Dios bendiga al pastor Juan Carlos Áriga. Se ve este video, Dios le bendiga. Yo sé que Juan Carlos Áriga nos sigue a nosotros, hermano, nos sigue. Porque Juan Carlos Áriga era seguidor mío de una página que yo tenía en internet. Y yo siempre ahí publicaba, y él siempre veía todos los informes que yo daba. Y aquí en La Vega, una vez yo estoy sentado, y él está predicando en el estadio, y yo estoy detrás de la tarima. Y yo no sé cómo ese señor detrás de la tarima me vio a mí, en la multitud, y iba para donde me iba a saludarme. Pero el gentío no lo dejó. Y lo que hizo fue que salió corriendo. Después, como 10 minutos después, yo tuve la oportunidad de verlo así, cara a cara, y me saludó y me dijo, varón, yo te sigo a ti, lo que tú publicas. Yo soy seguidor tuyo. Digo, ¿cómo? Sí, sí, yo siempre veo las actividades y toda la campaña que tú das. Claro, yo doy campaña en los barrios y cosas así, así como están ellos ahora mismo. Aún todavía, cuando yo viajo a un país, a los barrios, así, a ese evangelismo, y él me felicitó por ese trabajo que yo estaba haciendo. Por eso fue que cuando él y yo estuvimos hablando el otro día, él reconoció mi voz de una vez. De una vez la reconoció, hermano. Pues Dios bendiga ese siervo de Dios. Yo me identifico con Juan Carlos Árigan, hermano, por ese deseo y ese entusiasmo que él tiene de predicar la palabra. Pero a la vez también yo le envío un mensaje a usted, Juan Carlos Árigan, con mucho amor, mucho cariño. Yo sé que usted es un hombre de Dios, pero vuelva a la campaña. Porque esa campaña que usted daba se enfarta. Muy pocos predicadores están dando campaña. La gente lo que está involucrado es chisme, problemas, contiendas, congreso. Que un pastor se agarra del pelo con otro pastor. De que un apologista agarra a otro y lo desacredita. De que un teólogo pelea con otro teólogo. Y los que están envueltos en un círculo de pleito, contiendas, porque el diablo le ha retorcido la cabeza. Y se han olvidado de la campaña. Han perdido la visión. Pues entonces, yo aprovecho este momento para enviarle un mensaje al pastor Juan Carlos Árigan de que vuelva a la campaña. Y ese es mi WhatsApp, Juan Carlos. Cualquier cosa usted me puede escribirla ahí. Yo era el señor. Yo el otro día cuando me comuniqué con él, con Juan Carlos Árigan, fue que yo lo llamé a la emisora. Y él estaba ahí y cogió la llamada y ahí hablamos un poco. Yo no le dije quién era. Porque no me gusta buscar cámaras. Porque como él estaba en el aire, no quiere decir que Willy Pavel, que te habla. No, 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 no. Un siervo de dientes y hablamos un ratito y él oró por mí. Pero, ¿le digo qué pasó? Que él supo quién yo era. Pero como yo le dije que no quería revelar mi nombre, él respetó mi decisión para que no vayan a decir que yo estoy buscando cámaras o sonido. Y la cosa se quedó así anónima, pero él reconoció quién yo era. Eso es para que usted vea, hermano. Pues aquí les dejo este video. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hasta la próxima. Bye. Bye.